en materia de inundaciones porque estamos hablando de historia de las crecientes y vamos a recibir a Santos Verón, que para mí es el referente porque ha vivido siempre en una zona a la que llega el agua y siempre se ha quedado en esa zona, ayudando a los vecinos, custodiando su barrio, cuidando sus cosas y a su vez entendiendo, como un hombre montaraz que es, cómo funcionan justamente esos nervios del río que van cambiando. Bienvenido, Poli Verón, gracias por estar acá. Yo te agradezco, Fabricio, la invitación, salí entre el agua medio mugriento, pero acá estoy contigo. Porque venís del techo de tu casa, ¿no? ¿Cómo? Venís del techo de tu casa. Vengo del techo, me bajaron en bota, porque los huesitos míos ya andan medio simples. Contame una cosa, quiero que me hables de esta creciente, ¿cómo la viste? ¿La esperabas? ¿Te afectó? ¿De qué manera? Y uno siempre está atendido a esas consecuencias naturales, ¿viste? Porque yo te voy a decir una cosa, que está de manera que te lo diga, yo nací allí donde está Las Palmeras, en Capurro y La Rañaga. Capurro y La Rañaga. Ah, no sabía que habías nacido ahí. Allí en La Palmera. O sea que sos de ahí, sos de esa zona de toda la vida. A tres cuadras de la cabecera del puente Ferrocarril. Ahí va. Pero a la vez, voy a hacer una pequeña historia, no te quiero robar tiempo. No, por favor. Yo me crié del otro lado cuando tenía 10 años. Ajá. En la carnicería que hoy le dicen, el bodegón. Ajá, sí, el bodegón. Ahí me crió Ricardo de Afe. Hay un boliche ahí. Ajá. Y Doña Blanca o Inche. Bien. Y ahí salí hombre hecho derecho. Mirá vos. Así que... Caí de... De un lado del río y del otro lado del río, pero cerjita al río. Perfecto. En esas ocasiones yo observo, viste, escucho. Y no quiero te... No quiero cámara, viste. Ahora vine porque se trata de vos que te conozco. Sí, yo sé. Conocí a tu madre, a tu padre, a tu juencito, ¿verdad? Y a don Pedro, tu abuelo. Cómo no. ¿Me entendés? Y mira la invitación, viste, porque yo no ando comprando cámara, viste. No me hago a ver. ¿Y qué es para...? O sea, yo quiero que vos me hables de esta creciente. Voy a hablar de la creciente. Sin preguntarte mucho. Quiero que me hables nomás, que me... Quiero escuchar. Yo te voy a hablar. Dale. ¿Vos sabés que esto pasó el... Esta última? Sí. Y ustedes los comunicadores están para eso, para comunicar, viste. Pero yo escucho a gente que opina, viste. Que esto y que lo otro. Pero se armó un barullo allí en la esquina de casa, viste. El jueves. A ver. Pero el jueves ya estaban andando 11 metros. Esto miraba el... Estaban allí en la vereda, que iba a llegar a ese metro. Si vos sabés dónde están los 10 metros. ¿Vos sabés? Sí, yo sé porque vos me dijiste. Vos tomás referencia de una casa de enfrente allí. Ah, ya, correcto. Sí, sí, sí. 151 años. Ahí está. Mirá vos. Y la gente, viste, los que no saben. Porque te voy a explicar una cosa. Que vos capaz que sepa o no. Yo hice tanto en accidentes de todo tipo. Siempre tuve esa voluntad, esa audacia, viste. De ayudar al tercero que respeta hasta muertos estaban, viste. Yo nunca tuve miedo a nada, viste. El arrojo ese de... El arrojo, digo. Eso que es esa cosa natural que me la vio, viste. Natural, sí, sí, sí. Un impulso. Ese impulso, viste. Ahí va. Entonces yo veía el impulso de la gente, viste, opinando, asustando a la gente, viste. Gente que ni opina. Y que te terminó de decir lo que te iba a decir. Yo hice el curso de... Después ya de hombre hecho derecho con mi nieto, con el Kitty. Hicimos el curso de emergencia. Ah, mira. Y el otro día hablaban, que lo entendí, lo escuché a don Carmelo Vierin, que lo conozco de niño también, viste. Y tengo un gran aprecio. Y ha hecho mucho por Durano. Nosotros hicimos en el CCOE, ¿no? Sí. Hicimos el curso de primera... Que tenemos el diploma. Ah, yo te iba a preguntar dónde habías hecho el curso de emergencia. Mirá, claro, en el CCOE. ¿Me entendés? Sí, sí. Y yo escuchaba que no había gente, pero... ¿Y para qué le dan gente que yo no estoy mal? Que le den gente a... Pero tienen que darle puesto en el CCOE a gente que esté preparada, me parecería a mí, ¿no? No busco para mí ni para mi nieto, ¿no? ¿Qué esperanza? No, no, no. Ese tipo de cosas, no. Porque yo, cuando hay una cosa de esa naturaleza... Claro, a vos lo que te molesta es que de pronto opina gente que no conoce. Gente que opina, daban 11 metros el jueves. 11 metros, claro. El viernes a mediodía daban 11 metros. Ni minga de llegar a Creciente, ¿viste? Yo le digo, lo más que llegará, que comentaba con ciertos vecinos de allí, viste, que todos me aprecian. Llegará a la casa de José María Verón, ¿viste? Hacía Caspurro, hacia la... Por debajo de la... De la calle, ¿viste? A los bodoy, ¿viste? A los sumos. Del otro lado, ahora no hay gente mayor, ¿viste? El único que queda acá al lado, que se acuerda de la Creciente, que es mucho menor que yo, el Ricardo Ventancur. De los vecinos viejos. Luis Cabrera, el maestro, también era vecino de allí, ¿viste? Sí sabrían historias, ¿eh? Y ustedes saben, o sea, ahora quedás vos y alguno más que saben hasta dónde puede llegar la Creciente. Y allí, ahora en este momento, vecinos de aquella época, no queda nadie. Nadie. No queda nadie. Son toda gente que ha llegado allí, ¿viste? Y vos... Hay gente, hay. Pero no conocen la historia de antes, ¿viste? Con el tema del tren, del terraplén, de todo eso, pensaste si se podía modificar, te llamó... O sea, por curioso, simplemente digo... Por curioso te voy a decir, bueno, vos sabés las fotos que yo tengo del puente. Sí, cómo no, las hemos mostrado acá, las fotos de... Lo único que me llama la atención, viste, es para qué orquestar a nuestro puente arriba del otro, ¿eh? Pero son cosas de las autoridades. Más marracho, ¿no? No sé, para mí hubo más marracho. No. Mirá, vos sabés la estructura, lo que pasa es eso para aguantar las pobres columnas. No, ni que hablar. Además tuvieron que reforzar los pilares, viste, que tuvieron que reforzar... O sea, tapar de hormigón los pilares. Yo siempre comento, viste, que ando mucho para afuera, viste, los viernes, los martes, los viernes voy con don Roberto Bentancur, Arias El Oso, viste. Ajá. Que aquella rinconada de los abeños, yo me las conozco como en mis manos, viste. Todos, el Durano lo conozco de palmo, de palmo, viste. ¿A dónde vas? Entonces yo decía que un tramo de eso no costaba nada correr allá al sauce, al arroyo, viste, que un... Al arroyo, sí, para ponerlo ahí, para dejar un paso. Pero más que paso. Sí, 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 sí. De cabecera a cabecera, viste. Exacto, sí, 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 sí. Y otro puentecito más adelante para la doce, viste. Claro. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas es lo que se podría haber andado mejor, viste, en todo Durano. O sea, le darías la posibilidad a la gente de cruzar por otros lugares que no fueran inundados. Claro, por arriba de un puente. Exacto. Allí hay un puente hundido que viene de las cañadas de allá de la Anita, ¿eh? Claro. Y pasa por allí que hay un pozo yendo para allá para la Alboriche de Jorge Arate y aprovecho para mandarle un saludo a todos los indios de ahí de... ¿cómo es? Bueno, ahí de los pagos de la doce. De la doce. De la doce. De la decimosegunda sección. Le mando a Ada, la maestra, le mando saludos también. No, está Mayobre por ahí también. Están todos los mayores, conozco a todos, Julio, toda esa gente ahí. Si te empiezan a nombrar gente, no terminamos más. No, no, no terminamos más. Vamos a hablar un poco de la creciente. Bueno. ¿Y cómo fue el tema de... Ya sabemos entonces que ustedes estimaban que a 11 metros no llegaba. Que iba a llegar. Pensabas que ibas a llegar a estos 10.60, a poner una cosa así. Y eso es lo que te estoy dando. 10.53. Ahí va. Y te voy a dar el dato oficial ahora cuando bajes del todo. Mirá. Te lo voy a pasar. Porque tenés la regla ahí. No tengo la reglita, sí. Sí, sí, sí. Y no soy alginiero ni arquitecto. Y cuando ves que se viene... Vos veías que se venía el agua así. Pero por supuesto, amigo. ¿Y qué haces en ese caso? ¿Empezás a hacer las cosas? Me quedo quietito. Cuando apura la cosa, empiezo a tirar mis cascaras para arriba, viste, el techo. Y armó una lona a mi nieto, viste. Qué increíble, ¿no? La gallina y todo para arriba. Toda la vida. Toda la vida. 90 años haciendo lo mismo. Pasando. Pasando ahí. Pasando. Y ponen un bote. Contame cómo es la entrada y la salida. Porque vos acá tuviste que venir. Dijiste, viniste. Tenemos un bote, viste. Tenemos bote. Tiene mi nieto, viste, que es él. Bruta lancha. Somos pobres, pero bien vestidos, viste. Y con eso te... No somos agrandaditos, viste. Tenemos nuestras comodidades. ¿Nunca fuiste a un campamento a quedarte, digo, a un campamento del secoedo o algo de eso? No, vos sabés que no. No. Con mi gente no. Con la finada mi mujer tampoco, viste. Siempre en tu casa. Siempre en mi rancho, viste. Y que armás campamento en tu techo. No, no, yo arroba campamento en el techo y no me saca nadie. ¿Y cómo es el tema de los robos y todo eso de noche? Y todo ya. Y bueno, pero... Todo ya es bueno, pero nada, nada. No, vos sabés que yo soy millonario en la mitad. Con toda esa gente mala como yo, porque yo soy santo, nada más que de nombre. Santo Verón. Santo Verón, pero el único que tengo es nombre, viste. Yo no soy santo. Está bien. No, yo me voy a contar. Te llevas bien. Nunca te faltó nada. Nunca, no. Y cuidás las casas de los vecinos también. Por supuesto. Algunos me agradecen esto. No, pero vos sabés que me sobran los dedos de la mano para los que no me quieren. Que algunos ya han creado en casa, viste. Está todo, sin comentario. Nadie es monedita de oro para que no quiera todo el mundo, dice Atahualco. Yo no soy jesús de Nazareno porque todo el mundo me quiere. Exactamente. Pero soy católico. Está bien. Y decime, ya con esta edad, que vos decías ya los huesos no responden igual y todo lo demás. Por supuesto. ¿Cómo es para vos vivir esto? ¿Lo vivís como algo natural? Como natural. 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 ¿Qué pasaría, Santos, si te dieran una vivienda del otro lado del pueblo? ¿Vos sabés que no voy? No vas. Porque te voy a hacer un cuento pequeño. Yo gané un premio en las viviendas que están allí en la curva, en la frente de la encada. Sí. Hace añares porque esa está... La sacamos con mi señora, ¿viste? Donde vivía Toni Cabrera y todo. Sí, sí. Ahí va. Pero nosotros queríamos, porque teníamos bichos, ¿viste? Teníamos chanchos, becas, todo eso. Trabajando. Eso no era robado. Y vacas de ordeñar, que mi mujer ordeñaba como seis de vacas en las casas, ¿viste? Sacábamos un premio en las viviendas esas. Pero yo quería en la presa artiga, ¿viste? Por más cerca. Ahí va. Para poder tener los años. Cuando fuimos, sé que doné la llave a un compañero de allá a la base, ¿viste? Que no lo vi nunca más. No me diga. Son dos pisos, tres son allí. Tres, me parece que son. Tres. Sí. Allá arriba, mirá, con gallina y oveja y todo. Y digo, no, no quiero nada. ¿Para qué quiero? En un apartamento. Y compramos con la final lo que era de mis abuelos. Mirá. Pero que era de mis abuelos allí anden vivos. Sí. Que era un campo. Porque ahora está todo poblado. Ahora está todo poblado. Exacto. Sí, sí. Compré en el año 58, 5.000 pesos me salió. Mirá. Era plata, ¿no? En el año 1958. 58. ¿Cuántos años tenías vos ahí, más o menos? No, yo ya tenía como 26 o 27. ¿Y compraste en 5.000 pesos de aquella época? Estoy hablando en el 58. ¿58? ¿En el 59 fue la creciente? Ya tenía 28 años. Muchacho, la primera creciente que te agarró a un año. No sé si habías construido. No, mi viejo me agarró antes. ¿Antes? La 50. Ah, bueno. En la carnicería allá era azul. Mirá. Que había un puesto municipal que era de carne, que lo trabajaba, pegaba la carencia de Medador Dolores, que era tafura y carencería del municipio. Que era, ¿cómo es que se llamaba eso? Ay, tenía un nombre. La carnicería municipal. Sí, pero no tenía un nombre la carnicería municipal. No, 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 no. Que le decían abastecimiento, no, como era, este, bueno, no me acuerdo. Está, no importa. No, 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 no. Era carnicería municipal. Era carnicería del municipio. Del municipio, sí, 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 sí. Eran compañeros del Tito Troyes. Ahí va. Porque el Tito Troyes era cortador del mercado de acá del centro. Ahí va. ¿Sabías eso vos? No, 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 pero sí, sé que había una carnicería municipal y todo, sí. Claro, en todo el grano. Sí, 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 sí. Y al lado del tambor también. Ahí está. Mi padre era carnicero municipal de allí, viste. Carnicero, era para cortar carne para los vecinos, viste. Ahí va. Me entendés. Y yo que se distoía. O sea, antes había pobreza de otra manera, estaba el pan tarifado, ¿te acordás del pan tarifado? Vos sabés que no había tan pobreza. Claro, se comía bien. Porque ahora donde está la segunda y la cancha del Esportivo allí, allí había los corrales de Felipe Fajardo. Ajá. De la estación eran los corrales, viste. Ajá, de la estación de África. Pero ahí está Felipe Fajardo, suegro Miguel Barrero, que le mando saludos a toda esa gente de allí. Y don José Alfonso, los dueños de Villa Zafarin y La Janita. Ajá, sí. Entonces los días que había ganado, vos sabés cómo pasaba por allí, por el taller de Ventancur, y el boliche de Juan López, donde está hasta el... que pusieron allí un negocio allí, en la portada de La Rural. Sí, sí, sí. No hay un negocio allí. Sí, sí, sí. Para ser el boliche de Juan López. Y todavía estaba la tintorería arriba en el segundo piso y la tienda. Claro. En la esquina allí. En la esquina y en la curvita principal estaba Medardo López con la carencia. Qué barro, lo que era Santa Bernardina en esa época. ¿Cómo? Lo que era Santa Bernardina en esa época. ¿Vos sabés dónde era? Se hacía desde allí donde estaba el Cacho Barrio hasta el Toldo Morán. El Cacho Barrio es donde estaba... bueno, lo de... ahora la hija, como es este... Ah, no, me sale la que trabaja en la Junta, Caterina Barrios, tenía... Ah, sí, sí, sí. El Alto Obligado, que era el Centro de Protección de Choferes. Claro. Allí, el Cacho Barrio. Pero eso no sabés de quién era. Desde el puente viejo para arriba allí. Y después toda la zona que está hablando Santos es allí pasando el puente viejo. Antiguamente, ¿vos sabés de quién era eso? ¿De quién? De Carlos Porlay. Ah, mirá. Ahí pasó el eso de Oriental. Claro, ahí está el campamento artiguista y todo. Después, por las cosas, circunstancias, no existía la criolla. Ah, no existía la criolla. No existía la criolla. Sí, sí. Y en el puente viejo cuidaba a don Pacheco. Mirá. Y no le tocaba a nadie. ¿Y vos qué sentís cuando ves que esa gente pobre es justamente también asediada por las aguas? Y, bueno, tienen que salir porque a todo ese lugar llega y llega a gran parte de la doble avenida. Sí, 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 por supuesto. ¿Vos me decís cómo? No, o sea, a vos te duele eso porque vos lo naturalizás en vos. Pero por supuesto, muchacho. Sí. Porque hay gente más baja que yo en el sentido de la habitación, ¿viste? Sí, de la inundación de la...